En la calle llevo tocando cuatro años, cuatro años y este también cuatro años casi casi aprendí para tocar aquí en la calle y pues empecé a practicar y dije bueno pues vamos a practicar aquí en los cruceros a ver qué rollo para que salga una moneda. Pues a los diez años me gustó el Guitar Hero, entonces dije pues quiero aprender a tocar guitarra y empecé poco a poco con la guitarra, empecé a los diez con la guitarra, tomé unas clases en un centro comunitario pero pues empecé solo y no hay músicos en mi familia ni así pues vivo solillo. Pues me gusta que a veces que me siento acá triste pues me sale una rola triste o cuando me siento alegre, feliz, pues puedo tocar algo feliz, puedo transmitir mis sentimientos, es lo que me gusta, es como una extensión.